hola qué tal bienvenidos a música y deporte les habla quito cruz 12 y hoy les traigo un pequeño documental de una grandísima leyenda del básquet que el 26 de enero de este año junto a una de sus hijas y más personas tuvieron un terrible accidente que le costó la vida antes de comenzar les pido que se suscriban activen la campanita y hagan sus comentarios kobe bim bryant fue un baloncetista estadounidense que disputó 20 temporadas en la nba todas ellas en los ángeles lakers desde el 1996 hasta el 2016 era hijo del ex jugador de la nba joe bryant charlotte hornet seleccionó a bryant procedente del instituto lowers varios de filadelfia en el draft de la nba de 1996 with the 13th pick in the 1996 nba draft the charlotte hornets select kobe bryant from lower marion high school in pennsylvania a coming out party for the high school kid kobe bryant meeting with the approval of that charlotte fan pero la franquicia lo traspasó inmediatamente a los ángeles lakers junto a shaquille o'neal bryant llegó a su equipo a la consecución de tres campeonatos de la nba entre el 2000 y 2002 tras la marcha de o'neal kobe lideró la clasificación de máximos anotadores de la liga en el 2006 y 2007 y logró varios récords en el 2006 logró 81 puntos ante toronto rap stores la segunda mejor anotación de la historia por detrás de los 100 puntos de will chamberlain en 1962 el 7 de mayo del 2008 fue nombrado mvp de la temporada dos mil siete y dos mil ocho 22-hieres Llevó a los Lakers a la obtención de otros dos títulos consecutivos en 2009 y 2010, donde ganó en ambas ocasiones el premio Bill Russell al MVP de las finales de la NBA. Es en la actualidad el cuarto máximo anotador de la historia de la NBA, solo superado por LeBron James, Karuna Abdul-Jabbar y Karl Malone. Bryant es junto con este último, el jugador que más veces ha sido elegido en el mejor quinteto de la temporada, con 11 selecciones. Asimismo, es el segundo con más convocatorias al All-Star Game de la NBA, solo detrás de Karuna Abdul-Jabbar. A lo largo de su carrera, promedió un 44% de tiros de dos y 32% en triples. Se retiró el 13 de abril de 2016, al final de la temporada regular, donde su equipo no clasificó para los play-offs, en un partido histórico con 60 puntos en su cuenta, siendo un récord histórico para un jugador en el partido de su retiro. El 18 de diciembre de 2017, sus camisetas con los dorsales 8 y 24 fueron retiradas por los Ángeles Lakers, siendo la primera vez en la historia de la liga que a un jugador le retiran dos números el mismo equipo. Aquel mismo día, se presentó su corto, Dear Basketball, dirigido por Glenn Keane, y en el que se narra en imágenes la carta que el jugador escribió para The Playoff Tribune, cuando anunció su retirada. Corto que ganó un Oscar en la categoría Mejor Corto de Animación. Bryant murió el 26 de enero de 2020, a los 41 años de edad, en un accidente de helicóptero en la localidad de Calabasas, California, junto a otras ocho personas, entre las cuales se encontraba su hija, Yanna María, de 13 años. Da lo mejor cuando nadie esté mirando. Si haces eso, puedes ser exitoso en cualquier cosa que te propongas. Siempre tiene que estar al límite. Tienes que hacer cada entrenamiento, cada partido, como si fuera el último. Kobe Bryant ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!